Apretando tuercas, apretando tuercas, estás preparado o preparada, dispuesto, dispuesta a escuchar y ver nuestro programa. Apretando tuercas. Hoy, viernes 18, temprano, me propongo acudir a Fiscalía en los juzgados de Lanzarote, de Arrecife, para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal unas declaraciones de la Secretaria General Insular del PSOE, la señora Corujo, calificando a Vox de la machista, xenófobo, homófobo, en fin, una serie de calificativos que lo que no quiero como afiliado a Vox es incurrir en aquello de quien calla otorga. Yo no soy ni machista, ni homófobo, ni xenófobo. Soy hijo, hermano, marido, padre, amigo de muchas amigas, amigo de inmigrantes y rechazo de plano esas bastardas acusaciones que ha hecho la señora Corujo a Vox y, por extensión, a todos los afiliados de Vox en Lanzarote, en Canarias y en España. Basta ya de soportar tanta calumnia y tanta injuria. apretando tuercas, apretando tuercas, apretando tuercas, estás preparado o preparada, dispuesto, dispuesta a escuchar y ver nuestro programa, apretando tuercas. Gracias. Gracias.